Hola muchachas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Pues, ¿qué creen? Que ya vamos a llevar a Alonso a la secundaria, miren. Bueno, se lo voy a dejar a mi esposo aquí en un... en una avenida para que él se lo lleve rápido en moto, si no, no nos ajusta el tiempo. Ahorita él fue a llevar a Diana. Ahorita voy a dejar a Alonso, así que ahorita nos vemos muchacha. Ahí anda Alonso, miren. Saluda, hijo. Vámonos. Sí, muchachos, voy a dejar a Alonso ya con su papá para la escuela. Y me puse a hacer unos chilaquiles, miren, para que lleve desayunar él. Y ya, este, voy a hacer también un bistecito con chorizo. Y ahorita nada más me falta ponerle aquí el queso y que se humedezcan bien. Vamos a ponerle su quesito de una vez. Y que se gratine así, un rico sabrosito. Y pues sí, muchachos, así ya son mis mañanas. Espero aguantar todo el ciclo escolar porque... Tengo que echarle ganas, atender a mi familia, que ya estuve muy, mucho tiempo abandonada. Estoy poco a poquito, este... Poniéndome mis actividades, pero... Esperemos primero Dios que lo vuelva a hacer igual como antes. Y ahorita ya me levanto a hacerle el lonche, a llevarlos a la escuela. Hacerle desayuno a mi esposo que ya tenía años que no se lo preparaba así a gusto, rico. En el momento siempre se lo daba de un día antes. Y miren nomás qué rico va a quedar. Vamos a echarle cebollita. Cebollita rica, moladita. Y ahorita los voy a tapar para que gratine. Y es lo que va a llevar ahí su... Viste con chorizo. Vamos a ponerlo a... A dorar el... Vistecito. Ahí ya llegó mi esposo de dejar al niño. Miren, me ganó. Ahí viene mi viejo motorizado. ¿Cómo te fue amor? Sí. Ay, qué bueno. Ah, te regreso la bufanda. Ah, pues ya no se la puede quedar adentro. De estorba. La galeta se la quité. ¿Por qué? Se ahoga tanto. Ah, pero por eso le di hons. Sí, pero no. Ah. No puede. Bueno. Que dejo me pongo a hacer el bistec. ¿Qué creen muchachas? Se me acabó el gas. Ay, no. Lo bueno es que tengo mi parrillita. Ya con esa la voy a poner ahorita. Y es temprano, es lo bueno. Otro. Pues sí, tempranito. Vamos a ponerla en la estufita. Hola, hola. Buenos días. Ya otra vez los voy a saludar, ¿verdad? No, lo que pasa es que ando lavando muchachas, pero ya Diana salió a las once de la escuela y tengo que ir por ella. Nada más le dije que pasaba por ella a las doce otra vez y estaba lavando y que me quedo a medias porque ya va a empezar a llover. Por eso ya me voy por Diana. No me rindió en la mañana. Ya hice prácticamente todo el quehacer. Ahí nada más tengo puños de ropa para lavar. Ya tengo todo limpio. Este, estoy haciendo a calentar agua para un espagueti. Ya ven que se me acabó el gas y puse el agua a hervir. Voy a poner el espagueti porque ya nos vamos a ir. Ya hirvió el agua. Ya le puse su sal, su aceite y este, lo voy a dejar así que se siga cociendo solito. Le voy a apagar la estufita porque si no luego se me quema. Nada más que ya voy de carrera porque no quiero que empiece a llover. Si no le va a dar la lluvia a Diana. Nada más que estoy dejando todo listo y prevenido. Me gusta apagar todas las luces, todos los conectores para irme tranquila porque no sé si me vaya a tardar o no. No, de hecho, deje que agarro el paraguas muchachos porque a veces se me va la onda y no agarro nada. Para llegar por Alonso y por Diana. Pero pues ahí si va a llover muchachos. A mí me va bien feo el clima, horrible. Pues déjeme terminar de aventajar aquí muchachos, ahorita nos vemos eh. Ya puse lo que viene siendo el espagueti, ahora si lo voy a apagar. Y ya vamos de salida. Tengo que llevarme el tanque de gas. Le vamos a ir a poner gas. Nada más para salir la semana. Ir a ponerle 100 pesitos. Y también voy a ir a comprar un garrafón de agua. Ay, perdónenme si las mareo mucho eh muchachos. Ya ando a las carreras. Vamos a ir a llenar un garrafón de agua. Vamos a ganarle, vamos a ganarle el clima. ¿Qué estás comiendo Diana? Dile a muchachos. Churritos esperando a la escuela de Alonso, la secundaria. Y, miren, miren, ¿dónde está la dieta? Ay, qué sinvergüenzas somos, Diana. Es que ya me dejé una botanita, muchachos, miren. Yo extrañaba venir a la escuela por mis chucherías. Unos duritos, churritos, como ustedes lo conozcan. Y su coquita porque hace calor. Pero obvio, siempre cargo mi agua. ¿Verdad, Diana? ¿No sabe dónde la dejó Diana? Ah, mero atrás. Es que llegamos temprano. Porque les digo que salió Diana temprano. Y pues anduimos haciendo unas compras. Ya llegué a la carnicería. Se me olvidó llevarlas conmigo muchos diarios. Se me olvidan. Luego aparte pues me da vergüenza andar grabando aquí en la calle. Porque hay personitas que nos miran. Y ya llegué a surtir el gas. Está aquí a dos cuadras de la escuela del niño. Llegué a surtir el gas. Llegué a la carnicería. A la dulcería también llegamos y no las llevé. Ay, no. ¿Ya ves? No me acuerdas. No, ya vine concentrada comiendo. Ahorita vamos a llegar a la horrera a comprar unos juguitos que ocupamos. Voy a comprar crema y dos purés de tomate. Porque pienso... Ah, pues ya estoy cociendo la espagueti. Ya vieron, ¿verdad? Pues ahorita vamos a llegar ahí mientras vamos a seguir comiendo. Porque la Diana irá bien concentrada en su churrito. Échale, niña. Bueno, pues ahorita nos vemos porque hay mucho ruido, muchachas. Pasan los camiones y aquí me ponen el ruido del motor. Por eso, ahorita nos vemos allá en la casa. Vamos a ver, ¿qué más? Ahí está. Ahí está. ¡Qué puré! ¿A qué más venía? ¿Ya no te acuerdas? No, nada más, porque voy a comprar birote. Sí, qué chingón. Ah, mira media crema. Media crema. ¿Qué te vas a comprar entonces? ¿Qué te vas a comprar entonces? Quiero capturar ese momento. Ándale. Ándale greñudo. No, ya me la metí. Ay. Mira más. Ándale, Gael. No le veo vergüenza. Necesitas caminar para nada. Qué bonito, no sé qué se hace. Una garza o un patito aquí en el canal. Miren, qué bonito. Ya sabe que le estoy tomando foto. Sabe si se da de un vecino o no sé. Qué bonito. Sabe que lo estamos viendo, mira. Hijo, el segundo está bien hermoso. Ya, ya lo acerqué, mira. Ay, bonito. Ahí va en la changuita a ver el canal. Ídalo, ídalo. Ya se está escondiendo. Vamos a esperar a mi amiga. Hasta se me bajó la comida. Voy a llegar con hambre. Viene la comida guayabas, mírenla. Alonso, ¿quién te despeinó, hijo? Mira. No, Gael, no le pregunto. Miren nomás, vamos a volver a comer pozolito. Ya es la tercera, cuarta vez que como. Ay, no, rindió un bastante. Y luego mi esposo, miren, se va a indigestar. Tanto pozole que va a comer. Miren nomás. Ese pozole mini. Es que no puede cenar tanto porque luego le da reflujo. ¿Eh, amor? Sí. Es más que suficiente. Sí, hay que ver a yo con mi platote. Miren nomás. Y él con su mini. Ay, no. Ya este, ya. Queda un plato más para que se acabe el pozol y ya. Hasta aquí llegó el pozolito. Así que provechitos si están comiendo. Tiene la masa dormilona. ¿Dónde se queda la copi? Ay, copi. Conchuda. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Andamos forrando los libros. Muchachas nos tocó. Ya ven que Alonso les puso el papel. Ahora ahí me tocó ponerles el papel contact. Pues miren, es bien fácil. Este, ya vamos con el segundo libro. Cuaderno más bien. Y ya este, la Diana está deshebrando la pierna para los lonches que venden a la escuela. Y Alonso ya se va a meter a bañar. Ya porque ya mañana tienen que ir de escuela. Y pues como están los días lluviosos, tuve que colgar aquí la ropa. Miren. Ahí la tengo ahí en ese lacito. Y la ropa del otro día sí se me apestó bien feo. Muchachas, se empezó a oler bien feo porque tenía suavitel. Y agarra un aroma así muy feo. Pero pues la voy a tener que volver a lavar. Pues miren, está la Diana ahí. Estaba viendo una película en su celular. Por eso tiene esa cara trompuda. ¿Hija? ¿Está trompuda? No escucha. Nos vamos a empezar a forrarlos. Miren. Ya lo tengo aquí. Y ya con esta regla lo voy recorriendo para que suelte toda la burbuja. Ahí se pegó el papel. Ya lo hice mal. Pero me deja el despego. ¿O cómo está esta onda? Sí, ya lo agarré mal. No. 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 Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.